Deseo de Huaca De mi noche más oscuras Yo sueño la historia de amor De amor y de dolor De clavar el interior De mi corazón, corazón, corazón Yo quisiera estar contigo En ese momento cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho, amor, mucho, amor, mucho, amor Yo no encuentro la existencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna de amor Y alumbre mi noche oscura ¿Por qué puedo hacer con esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.